En la mañana de este martes, un pescador del sector de Tejas Verdes hizo hallazgos de un cuerpo flotando en las aguas del río Maipo, el que dio aviso a la Armada activando todo un operativo para el rescate de dicho cuerpo y la llegada de personal de la Policía de Investigaciones para realizar los peritajes correspondientes, de acuerdo a lo señalado por el subteniente Jorge Muñoz. Nosotros recibimos un llamado telefónico al 137 de un pescador que aparentemente habría encontrado un cuerpo. El llamado fue ratificado por el alcalde de Mar de aquí de la caleta de río Maipo, un adulto ya había fallecido y procedimos a retirarlo del agua una vez que llamamos al fiscal de turno. El fiscal determinó que el procedimiento lo tomara la brigada de homicidio y yo le informé al fiscal que lo íbamos a sacar por la caleta debido al lugar dificultoso en el que se encontraba para poder retirarlo, en el lugar específico donde fue encontrado el cuerpo. De acuerdo al informado, el cuerpo fue encontrado en la mañana de este martes, mientras Arturo Quiroz Trincado navegaba por las aguas del río Maipo sobre su bote a remos, cuando sintió que su embarcación chocó con algo, momento en que comprobó el macabro hallazgo. Llamando de inmediato a la autoridad marítima, quien es media coordinación con otros pescadores, se determinó trasladar el cuerpo hasta el muelle del sindicato Boca del río Maipo, que se encuentra más abajo sobre la misma ribera. Yo andaba pescando, iba para arriba y andaba con 200 que en el bote se pegó, en un golpe, pero yo nunca me imaginé, yo creo que era un palo y era el pinado que andaba encima del agua. ¿Y qué pasó? Yo no lo quería sacar porque andaba solo. Y me iba para acuaisarle aquí a los sindicatos porque luego eran a ver si lo podían sacar. Nosotros lo fuimos a sacar, como 200 metros más abajo del puente de la roca estaba, y ahí lo levantamos con los marinos y lo echamos arriba del bote y lo trajimos para abajo. Según los antecedentes recabados, el oxizo se llamaba Jaime Andrés Bustos González, de 65 años, con residencia en la población Villa Pacífico en Yoyeo, y estaba pasando por una profunda depresión luego de la muerte de su esposa hace un par de meses, y que era buscado intensamente por su familia desde el lunes, a quienes habría dejado un par de cartas relacionadas con su drástica decisión de quitarse la vida, habiendo consumado este acto el día lunes, lanzándose a las aguas del río Maipo.